Bueno, el entendimiento. Yo creo que los sindicatos son fundamentales en una sociedad democrática y dialogar con ellos es imprescindible para cualquiera que quiera trabajar en la posibilidad de que exista un gobierno de progreso y que defienda los derechos de los trabajadores en España. Ahora, en cuanto acabemos, hago rueda de prensa y os contesto a todos. Gracias.